¡Suscríbete! El Barque de los Príncipes, dos goles por uno, con un global de cinco goles por dos. CR7 abrió el marcador después de una gran jugada de Marco Asensio, que finalmente Lucas Vázquez puso un centro perfecto para Cristiano. Cavani al 71 de rebote puso el empate, pero Casemiro al minuto 80 terminó de eliminar al PSG. Cristiano llegó a 15 goles en los últimos nueve partidos. El Madrid ya está en cuartos y aspira a ser el primer equipo en ganar tres Champions League consecutivas. Y para ser honestos, es la única competición que le queda a Zinedine Zidane. Nasser Al-Khalayfi, propietario y presidente del PSG, habló en zona mixta tras la eliminación de su equipo. Es una decepción muy grande para París, para el club, para los jugadores, para los fans. Necesitamos calmarnos, pensar cómo podemos mejorar al equipo. Ganar la Champions es un proceso lento, no es cosa de un día. ¿Qué opinan ustedes? Es el fin de Unai Emery como entrenador del PSG. El PSG ha gastado 1.115 millones de euros en siete años para no pasar de cuartos de final. Neymar publicó un mensaje tras la derrota. Estoy triste por la derrota y mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañeros. Lo que me deja orgulloso es ver el esfuerzo de todos. ¡Enhorabuena! Mis chicos, ¡vamos, París! La victoria del Madrid es un mensaje para Neymar. Para ganar, tiene que salir del PSG y jugar en el Madrid. Yo que su máxima estrella, es decir, Cristiano Ronaldo, está muy cerca de salir por la edad. La pregunta del día. ¿Creen que Neymar terminará vestido de blanco este verano o el próximo? Las mejores respuestas saldrán en el video de mañana. Así fue la celebración del Madrid en el vestuario tras su pase a cuartos de final. El que sigue sin anotar es Karim Benzema. Y sin faltarle al respeto, queremos mostrarle este meme que se hizo viral. Miren a Dani Alves, se sacó algo de la nariz y se lo embarra a Cristiano Ronaldo. Solo para recordarles que nos encontramos a 100 días para que comience la fiesta grande del mundo. Por cierto, falta poco para llegar a 100.000 suscriptores. Ayúdenos a compartir los videos, que les tenemos una gran sorpresa. Terminamos con la buena acción de De Bruyne, quien entregó 100.000 euros a la Cruz Roja para las víctimas de Afganistán. Esto es todo por hoy y si quieren seguir informados de todo lo relacionado al fútbol, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.